Compositor de las cuatro estaciones Libaldi Libaldi, todo bien, da lo mismo si contestas mal, está muy bien, Libaldi Es Vivaldi, pero está bien Nacionalidad de Amadeus Mozart Austriaco Sí, Austriaco Es Austriaco, no hay problema Capital de la República, Checam Sí, sí, muy bien, Pops Es Praga País de Sudamérica donde se encuentra el puerto de Callao, Perú Perú ¡Excelente, excelente! ¡Bien, Pops! ¡Dale con el látigo! ¡Dale con el látigo! ¡Dale con el látigo! ¡Dale con el látigo! ¡Impresionante! ¡Esta mujer es mi selección chilena! Silso Blanco Ciudad estadounidense donde se encuentra el Capitolio ¡Washington! ¡Washington! Muy bien Máximo título con que gobernó Bernardo Finchins Director Supremo Director Supremo ¡Muy bien! Equipo español donde salió el elegido Pichichi Iván Zamorano Muy bien País de Europa donde se encuentra la ciudad de Berlín Rusia 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 No puedo creerlo ¡Alema, Alema, Alema, Alema! La rimó ¡La mejoraremos! Muy bien, Carlita Entonces Tres respuestas de cuatro Carlita Sara ¡Mi selección chilena! ¡Oh, no! Impresionante ¡Ella sí que es chilena! ¿Se quedará a vivir acá definitivamente? ¡Tremenda! ¿Nombre de la tercera nota de la escala musical? Mi Mi, tú, sí, tú Nacionalidad del actor Antonio Pandera Español Español Español, tremenda Gabriel Batistuta Fútbol Muy bien Ciudad Alemana que estuvo separada por un histórico muro Berlín Excelente, todas las respuestas correctas ¡Cherry!